¡Bravísimo, bravo! Ya estamos con mi consentida Marce Isgab, la grafóloga, porque además nos deja el descubierto de una manera que el yo nunca, nunca se queda corto. ¡Bienvenida! ¡Gracias, muchas gracias! Gracias por estar aquí. ¡Qué linda! Ya se echaron aquí la firma. Ya, sí, rapidísimo. Para ver si son infieles los desgraciados estos que tenemos aquí al lado. Es que es el tema de hoy, hoy vamos a hablar de la infidelidad. ¡Ah, por eso le pusiste la asignada! ¡Qué desgraciada! Ahí está la de Archie y la JGZ es la mía. Ahí está. A ver, ¿por cuál empezamos? Pues bueno, de entrada... ¿Cuál es el peor de los dos? Jorge, eres infiel. ¡Ah, caray! Sí, definitivamente. ¿Por qué? Jorge sí es infiel, porque acuérdense que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. La letra y la firma tiene partes, ¿no? La parte de arriba son las ideas, la parte en medio son las emociones y la de abajo, pues son los placeres. Entonces, entre más grande tienen las partes de abajo, pues evidentemente... ¡Ah, pues sí! ¡Eso es definitivo! ¿Qué voy a hacer con ustedes? Estás viendo que yo es que hay un presumido y tú dándole por el lado más. No, no, de la firma. De la firma. De la firma, chicos, de la firma. Entonces, por ejemplo... Pero se me puede quitar, o sea, ahorita ya se me quitó. Pero puede ser... ¡Ah, claro! ¿Qué, la firma? Mira, de entrada te voy a decir algo. Yo creo que, digo, y es a título personal, pero la fidelidad es voluntad. Es un acto de voluntad, es decir, yo quiero ser fiel o yo quiero ser infiel, ¿no? Pero tarde o temprano sacan el verdadero infiel. ¡No, hombre! Hay gente que tiene como más tendencia a ser infiel o ser más coquetero, eso por supuesto. Pero vaya, de que se te presenta la oportunidad, tú dices, ¿sí la agarró o sabes que no la agarró? Entonces, sí es un acto de voluntad. La siguiente, ¿qué es la de Archie Ballard? Entonces, Jorge, dijimos, sí es infiel. Pero ya se me quitó. Exacto. ¿Qué pasó, hijo? Archie también es coquetón. Fíjense cómo la firma tiene bastantes partes bajas, ¿ya vieron? Entonces, sí, claro que puede... ¿Bastantes partes bajas? Entonces, sí, claro que sí es coquetón, pero yo considero que es un poco más, Jorge. ¿Es un poco qué, perdón? O sea, ¿pero coquetón es infiel o es fiel o cómo? Sí, es infiel. A ver, yo pongo la mía. ¿Cocquetón es bueno o malo? ¿Puedo explicar? Pues es que yo... Porque yo solo sí soy bien coquetón. Pero ya cuando me compromete... No, fíjense que Cristal es definitivamente mucho más controlada. ¡No me digas! ¡Ah, sí! ¡No pongo! ¡Se me gana o se las miento como ayer! ¿Esa es tu firma? Lo que pasa es que no tengo firma. A Cristal le encanta que el elogio, el sentirte importante... Sí, por supuesto. Cristal es como muy... Ya lo habíamos dicho. No, si no me los triego. Sí, claro. Cristal es como muy estética. Le gusta como mucho el reconocimiento, que la tratan bien. Entonces, también pide como que mucho amor. Entonces, si hay alguien que definitivamente está dispuesto a darte amor, posiblemente sí caes. Pero por esa parte de los elogios, que te hacen sentir como muy bien. Pero, si tú estás en una relación estable y te llega una tentación, posiblemente la sabes rechazar. ¡Ah, la rechaza! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Vamos a ir a ver, María Rebeca. Mira, este está mejor. ¡Qué emoción! Por favor, madame. Caray, coquetón. Gracias. A ver. Ahí te va. Te voy a reventar tu mandarina en gajos, ¿eh? Ya valió, gorro. Ok. No, bueno, ya. Súper coqueta. Salió medio chueca y medio rara, pero más o menos... No, es que perfecto. De mí no vas a hablar aquí, María Rebeca. Por supuesto que, si eres coqueta, también eres sexualona, definitivamente. Por eso tienes esta parte. Pero ahora tú también eres una mujer muy romántica, eres una mujer melancólica, hablas muy bonito, sabes improvisar muy bien. Eres definitivamente manipuladora. O sea, tú sabes cómo envolver a las personas. ¿Ya sabía por qué? Sí. No me he dado cuenta. Platícame más de eso. Sí, tú sabes perfectamente cómo envolver a la gente y qué decirles para enlazarlos. Sí, cierto. Definitivamente sí. Entonces, un comentario. O sea, tú puedes elevar a alguien definitivamente o también... Hacer las cosas. Exacto, lo puedes derrumbar porque de pronto tú eres un poco sarcástica. Y también cuando tú dices, se acabó, se acabó. Se acabó. Sí, cuando se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Mujer de retos, eres inquieta, dinámica y te gusta, ¿no? Fiel o infiel. Como variado. Pero no. Como variado. Eso, ya, ya. Digamos variado. Variado. A veces fiel, a veces infiel. No, yo considero que sí puede ser coquetona, pero... Variadón. Pero, exacto. O sea, si se aburre... Soy honesta. Si tú te aburres, puedes llegar a pecar. Si te aburres. Por eso he decidido ya no tener una... Hay firmas también de... Falta la de Aníbal. Venga, Aníbal. Después de Aníbal hay firmas también de diferentes artistas. ¿Quieren ver a Aníbal? Vamos a ver a Aníbal. Sí, ya, ya, ya. ¿Quieren ver a Aníbal? ¿Quieren ver a Aníbal? A ver, ahí está Aníbal. Ah, pero es súper infiel. Aníbal. Aníbal, por supuesto que es coquetísimo. Claro que sí. Pero es virgen. Ahí dice que es virgen, ¿no? No, pero no. Pero de Aníbal. No la pongo, no encuentro el virgen. Pero de Aníbal. Andamos por... Ahí, perfectísimo. Ahí está. Aníbal, claro que es coqueto, claro que es infiel. Sí, sí, definitivamente. Él sabe lo que trae y lo que decíamos la vez pasada. Él es como mucho más sexual que romántico. ¿A poco? Definitivamente sí. ¿Pero soy fiel o infiel? No, tú eres coquetón. Eres ojo alegre. Ah, y ahora resulta que todos somos coquetones. No, yo dije que cristal es bastante bien portada. Ven. ¿Quién? La joya que tienen aquí. A ver, a ver, ahora los de los artistas. A ver, tenemos una de artistas. A ver. ¿Qué tenemos de artistas? A ver, a ver. Que nos pongan, a ver. Esa quién es. Ok, fíjense, es Kristen Stewart. Ah, es esta niña que se baja del tráiler, ¿no? Sí, cocodó. Le puso el cuerno a su novio, a Pattinson. Le entra todo, digamos. Entonces, fíjense, una característica muy clavada que tienen las personas infieles, por supuesto son las partes bajas que ya habíamos hablado, que son como muy grandes. Si se fijan en esta firma, tiene como un 88. Y la parte baja del 8 es enorme. Entonces, por supuesto que es una mujer sexual, le encanta el placer, pero el placer por el placer. Ah, por eso es que de res y de puerco. Exactamente. También es una chava súper materialista. Y otra característica que tienen los infieles es que normalmente van a escribir rápido. ¿Por qué van a escribir rápido? Para que no los cachen. No, una para que no los cachen exactamente y otra porque no piensan las cosas. Esa chava es, tengo sed, voy por agua. No es de, tengo sed, que flojera, al ratito voy. No, es en acción. Por eso es infiel. Ah, yo quisiese, si se pudiese, que se quedara otro placer. Oye, sí, ¿no? Que se quede. Muchas gracias. ¿Sabes qué podemos analizar tu firma? ¡Ah! ¡Qué inteligente me saliste! ¡Vámonos! Al regresar... El adelanto del avance de lo que ustedes... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!